365 días del año te he de amar Seré que te cuide en ella también en la oscuridad En primavera miraremos nuestro jardín florear Por lo pronto déjame tu piel volver a acariciar Y hacer arte con ella de la forma más bella Te prometo que te va a gustar Una promesa no se cumple si no me dejas actuar Lo que te resta de vida yo te voy a acompañar Sacarte una gran sonrisa mi objetivo principal En verano caminar juntos y la arena del mar Y acumular historias para un futuro contar Todas las aventuras y noches de locura Que contigo yo pueda pasar Con esta vida solamente es lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Lo que me resta de estos 365 días del año No quiero pasar contigo chiquita Cada segundo a tu lado lo voy a disfrutar Como si fuera de un restaurante más que a no manjar En otoño el olor de un día muy lluvioso disfrutar Lo más simple de la vida a tu lado me importa más Por eso y más brindemos de la mano bailemos Como si fuera la última vez Aunque sabes que de tu lado jamás me alejaré Dile al tiempo que demore tan solo un poco más Para que así nos alcance mi amor poderte dar Un invierno acurrucado a tu lado quiero pasar Y el calor de nuestros cuerpos el frío nos protegerá Y de la mano iremos 365 veremos Cada uno a la vez pasar Después de todo esto claro volvemos a empezar Volvemos a empezar Volvemos a empezar